Bueno, esto se inscribe en el contexto del conflicto que venimos manteniendo ya del mes de diciembre y que se está dilatando muchísimo. Por una parte, vienen ofreciendo insuficientemente, ¿no es cierto?, porcentajes, primero del 9, después del 15 en 4 cuotas, ahora en 3 cuotas, sin cláusula gatillo. Esto dista muchísimo, ¿no es cierto?, de los niveles de inflación que inclusive hace referencia al Banco Central, que habla de un 19,9%. Nosotros en el plano gremial estamos manejando esta situación que va a tener su corolario el jueves que viene porque de no haber una respuesta, indudablemente, se va a convocar al plenario de secretarios generales de la bancaria para definir medidas de acciones concretas, ¿no es cierto? Por otra parte, y ya en el plano judicial, se presentó en un momento, en febrero, se presentó un amparo que salió favorable, el juez Flores de aquí de Resistencia, salió a favor de los trabajadores bancarios en el sentido de, digamos, que el convenio firmado el año pasado sigue teniendo efecto, ¿no es cierto?, o sea, tienen que seguir pagando la cláusula gatillo hasta tanto se firma un nuevo convenio. Al incumplir este fallo judicial, entonces la bancaria ahora interpone un juicio, una querella penal, digamos, contra los directivos de las cámaras empresariales bancarias que son ABA, AVE, ABRAP, ABAPRA, por haber incumplido, ¿no es cierto?, con el fallo y por incumplimiento, digamos, en sus funciones, digamos, concretamente, ¿no es cierto?, por administración fraudulenta, se denomina en el fallo, en la carátula, digamos, desobediencia judicial y administración fraudulenta. Estas son las dos figuras que nosotros planteamos en la querella penal, y bueno, están en ellos el presidente de ABRAPRA, Javier González Fraga, el presidente de ABA, Claudio Cesario, está el presidente de AVE, que es Gregorio Goiti, y también está Jorge Brito Hijo, que es el presidente de ADEBA. Entonces, estos funcionarios son los que están siendo querellados, y bueno, es una, digamos, una de las luchas que estamos llevando adelante en el plano judicial, como lo estamos llevando y lo vamos a plantear en el plano gremial.